y está bien mames cuando lo hagan verdad sí yo como es que es ella a la verdad que es un sueño sobre dios y si te aplica en sí KFC está bien KFC está bien KFC está bien KFC está bien Mira, mira a live Mira a live de este hombre ¿Verdad? 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 No ¿Verdad? 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 Nomos son там ¿Verdad para este? Hiciendo algunos Benito Preso Y ¡Fijando! No, nigga Me tengo que meter Nigga, aún está mi Oh, se me olvidó que los quité Todo The press was on and it worked Huel And the goalkeeper Has outdone himself with that save Prompt defensive action Goal for Oh Oh, nigga 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 I'm malvendike ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde están? ¡Gol! ¡Gol! y 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 dame la roja y 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 de la cara la ley nombre nega nombre y nega que estoy diciendo hombre en bape y va perdiendo y creo que es eso me aventó y me aventó para abajo negra de secar el vato no quiere que le ayudemos cuando quiera y desde el vato pero te está open pasa el culo NIGA PORQUE SE LA PASO PASTRÁS ABERO ALON NIGA NIGA PORQUE ESTÁ RIENDO EL CAMETE ESTÁ RIENDO DE MI NIGA EMPEZO A HACER GIGO ME LA BARBARGA ME TE LO MÁNDO A MATAR NIGA TIRAS SOLO 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 NIGA agarra el balón CURRLE PA ENFRENTE NIGA ANDALE PUM PAKA PUM PAKA PUM PAKA PUM NIGA PA QUE LA TIRASI NIGA nico que es esto no no lo digo no dice nada deje lo deje lo referido deje lo deje lo deje trae manbo en el bote nico porque se abren todos andale putio bro si no fueres a ca tu bro 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 oh me voy de todo el chile en la boca nico no se vale me parece eso bro no es la pelota nomas fuera no es tu tres madres o no No me gusta. Volviendo a Brauling. Kuehl. Magnífico desafío para ganarlo. No me gustaba. Ganó. Sí. Hay potencial peligro aquí. ¿Qué pedo? Esto es como engasar. Oh, casi un momento. Pero no muy bien. Bueno, seguramente no puedes luchar por siempre. Continúan a aplicar la presión. Y si solo pueden nick 1, están de vuelta en esto. Los equipos disponibles. Pasa la nega. Nega, ¿por qué no la tira para allá? A, metetela así. No, 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 no. 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 10 minutos de tiempo para jugar. Mbappé. Tiene que ser una. Tiene que ser una. No, no, no. Tiene que ser una. ¿Por qué? Tiene que ser una. Tiene que ser una. No. Ya, esta jugando contigo. Párenlo. Cuando quiero que le pase para el otro lado, la pasa por ahí, cuando no. ¿Qué hizo? ¡Vuelva a cobro! ¡No quiero picarle! ¡Para que la delquita! ¡No comé por ella! ¡No! ¡Ya, te voy a enseñar cómo! Y luego me vas a empezar a ganar. ¡Tiene que ser un saludo terrífico! ¡Y eso es lo que pasa por este D1-8, y derrotaron a los visitantes, mucho más desesperación de los deporteos. ¡Ah, L1-8! ¡Tiene que ser un saludo terrífico! ¡No lo veo para él, Erick! ¡Por ya no está ahí en chat! ¡Ay! ¡Sí, está viendo! ¿Sí? ¡Sí! ¡Artyler, dile que está ahí! ¡Eri, a Stiperi! ¡Eri! ¡Eri, a Stiperi! ¡Ven aquí! ¡Niego porque no... ¡No me creo que... ¡Vaya a estudiar, Sten! ya te voy a enseñar como jugar está fácil, solo tienes que hacerlo perfectamente ¿que? tienes que hacerlo perfectamente ah, dijo Picks, ya está todo late, Picks mira, bachate, ¿ves que le tiene Mbappé? mira, va a correr un defense mío, bachate ¿ves que está corriendo? ah, sí dale tu, dale tu al que quieras pero tienes que apuntar a él oji no pegue anda, ya mismo como aquí éste va de la left ya vi y a ver que está corriendo el voto a la correa lúdico o no le pique la está corriendo el voto el pico de chango y agua no me llamo el pico de chango el pico de chango el pico de chango y el pico de chango y el pico de chango ah ah nico por qué es eso por qué es eso tiene equipos alrededor por qué es eso ah, mira, hay una conexión entre el marido y el marido y el marido podrías ser honesto por qué es eso 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 por qué no 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 y no 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 está bien tarde pero le quiero hablar a mi creo hay de que estén jugando no lo hagas no es lo que quería hacer con el paso hay mejor lugar de ganar de mí y a drifted into the offside position will if he takes a step back to the pool and then spins in behind he'll be on side but he does know where the space is effective pressure on the go in position intercepting it intelligently francisco pizini what perfectly position to take it away what they do to stop him running at them what the head what the fuck the ball ball oh well we'll go it canada juki no it oh the way with the lead standing at 2-0 ¿Es de aquí o qué? Espera, ¿por qué la tiras con esa? No mames, ¿por qué la tiró con esa? ¡Cállate! ¡Nic! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! No, 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 no. ¡No, no, 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 no! Para hacer ese slide, para que no te la metas Ayo ¡Ahhh! ¡Ay! ¡Ay! ¿Vas a ver si algo se la habían persiguido? ¡Madreosa, todo empieza! ¡Ay no! ¡Caraj! No aguantas no nos dejan en pa- De la cariño ¿Por qué no hay nadie arriba, bro? ¿Qué es esto? ¿Por qué no hay nadie arriba? 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 ¡Mmm! ¿ действительно? ¡No! ¡No! ¿Onda? ¡Niga, dejate, mamá, nigga! ¡Aaah! ¡No! Nitalin corre bien recio Falta nico Uy el pato nico No, no, I can't kill him But my buddy can Say hi, buddy Failed to keep hold of it Oh, no, I can't kill him But my buddy can Say hi, buddy And the referee allowing advantage to accrue to them A creative look about this No way But my buddy can Well, the possession tells you everything Nothing really to split between the two sides Quítatela, no miro nada Nigo, estoy liking Nigo, dámelo No problem Fuera de lugar Jajaja 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 Oh man! Jajaja ¡Oh, n***! ¿Por qué no lo pasó? ¿Qué es eso? ¡Muevetela! 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 ¡Váyanse para arriba! ¡Váyanse para arriba todos! ¡Váyanse para arriba! ¡N***, un tan n***! ¡Estoy lagging! ¡No! ¡NOOOOOO! Bueno, la conclusión honesta es que no hizo que el jugador trabaje suficiente Bueno, ese fue el momento para ganar el juego y se hizo una verdadera hacha de eso Realmente buen desafío Una oportunidad de hacer daño El chiche... Bueno, el chico de Vitor Lo hay que ver con el jugador Más que el jugador! El chico de Vitor Ese es el envío de la cadena y el ropa ¡Picale! ¡No! ¡No! ¡Picale! 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 ¿Qué es eso, bro? ¡Picale el circo! ¡No! ¡No! ¡Picale! ¡No! 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 pero te estoy en el mismo con el cole torres ya te vio te vio te la veo un hijo de espalda porque la estás levantando así ¿Penaltis? ¿No? Ah, no, no hay. Ah, sí, sí hay. Ya hay actualme lo que no. Y luego un penaltis. Mbappe, in behind for him to chase. What? What to do. Nego, estoy lagging, bro. Pate, estoy lagging, dámela. Nego, estoy lagging, feo. Nego, estoy lagging, bro. Espérate, espérate, ahí está, ahí está, ahí está. No lo que sea, estoy lagging, feo. Mira, cae mal esto, bro. Dale, puto. Oh, ¿por qué estoy tan lagging? Nego, medite. Me estás haciendo boot, vea, bicho, ato. No. Andale. Chacala, chacala. Chacala, chacala. Nego, no mami. meterla. Chao. Mira. ¡No! ¡NIGO! ¡Dale, dale, dale! ¡NIGO! ¡Que se vaya para afuera! ¡Aaah! ¡Dale, dale, dale! Pero es un esfuerzo, un golpe de golpe. Huelve tiempo, en extra tiempo y aún, ellos están en nivel. 1 pese a que se hacen por bueno pues vamos a ver si se nos encontramos en el segundo periodo de tiempo extra excedente y corriente resiso alto brolin si mates available ¡Oh! No, 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 no. ¡Oh, no! ¡Sí, suave! ¡Sí! ¡Oh, no! ¡No! ¡No! ¡No, no! No, no, es que se quiera, es que se quiera ¡Gol! ¡Vlega, 8, 8! their nose tan mal conforme so Daar llorar El batro, le fue dar un abrazo ¿Qué es eso? Correle, correle, correle y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Hello? Gracias.